Hey, sé que intentas olvidarme Hey, 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 no podrás nunca igualarme Hey, hey, hey Nadie va a amarte como yo No, nadie, no, nadie te va a amar como hago yo Nadie va a amarte como yo No, nadie, no, nadie te va a amar como hago yo Let's go Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Nadie va a amarte como yo Nadie, no, nadie me va a amarte como yo Sé que piensas en volver Hoy sin ti todo va bien Me dejaste ir, no eres para mí, no, no Nadie va a amarte como yo No, nadie, no, nadie te va a amar como hago yo Nadie va a amarte como yo No, nadie, no, nadie te va a amar como hago yo No, nadie, no, nadie te va a amar como hago yo No, nadie, no, nadie te va a amar como hago yo No, nadie, no, nadie te va a amar como hago yo No, nadie, no, nadie te va a amar como hago yo